Música Las nuevas tecnologías eliminan fronteras. Cactáceas invasoras, una amenaza para nuestra biodiversidad. Tenerife, epicentro mundial de la robótica. En Canarias 2.0 respondemos a tus dudas tecnológicas. Trabajar desde Fuerteventura para todo el mundo. Nos hemos trasladado a Fuerteventura para conocer a Tensor Cruz, uno de los creadores de Okio. Okio es una empresa dedicada a realizar vídeos explicativos para la gente que tiene la necesidad de contar una idea, de plasmarla y de simplificarla para que todos la puedan entender. Las nuevas tecnologías les permiten trabajar con personas en el extranjero sin tener que moverse de la oficina. Las tecnologías van evolucionando y te permiten a través de los hangouts, por ejemplo, compartir pantalla. Y entonces puedes mostrar tus trabajos o los demás te los pueden mostrar a ti. Puedes ir corrigiendo prácticamente a tiempo real. Y nos demuestra un poco el matar, el punto de vista, ¿no? Que la pregunta que se suele hacer la gente, sea animación, ilustración, vídeo, lo que sea, cualquier cosa, ese concepto de decir estamos en Canarias y por tanto estamos limitados o estamos aislados, eso ha muerto, ¿no? Ahora mismo desde esta silla aquí en este sitio trabajas con gente que están desperdigados por cada parte del mundo, ya no solo Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, sino incluso con gente de Chile, de Holanda, igual que con esa gente trabajas, trabajas para esos clientes, que también nos ha pasado, ¿no? Se trata de una nueva forma de trabajar en equipo y no tener que estar moviéndose del lugar de trabajo e incluso hacerlo desde casa. La tecnología vuelve a jugar un factor importante en el mundo laboral. Ha habido algunos proyectos en los que Tensor ha trabajado con personas que se encontraban en distintos lugares del mundo y a los que no conoció personalmente hasta el día que presentaron el trabajo final. Y es muy curioso que meses después es cuando el equipo se reúne y se saludan y se ven las caras por primera vez, ¿no? Que en ese caso no nos vimos ni siquiera a través de videoconferencias. Una persona organizaba el trabajo y ya contabas con los profesionales, oye, tú ilustras, tus programas, y cada uno ordenado desde su casa y sin ningún problema cumplió su fecha de entrega y todo bastante bien, ¿no? Nosotros hablamos de un concepto moderno de hacer negocio, de un concepto moderno y nuevo de ver un futuro en el que las personas pueden trabajar desde cualquier punto, desde cualquier lugar, eso nos abre millones de puertas, nos hace poder trabajar con profesionales de todas partes del mundo. Estamos hablando de un futuro bastante enriquecedor, un futuro en el que todos podemos aportar de todos, ¿no? Asistencia especializada que identifica la propuesta de valor de tu proyecto. Participación activa en talleres de mentoría empresarial. Promoción de tu idea en diversos canales de comunicación. Nuevamente, la formación juega un papel fundamental para nuestro futuro. Tensor se ha dedicado a este sector después de haber estudiado Bellas Artes. Yo he tenido la suerte de poderme formar en Bellas Artes, de hacer un curso de animación especializado con la Casa Animada en Tenerife, con gente bastante profesional, pero no por ello estoy más formado que cualquier persona que se interese realmente por uno mismo hoy en día en coger internet y decir, quiero ser animador, quiero ser dibujante, y así con todo, igual con la música y con cualquier cosa, ¿no? La formación, gracias a la tecnología hoy en día, es lo que menos limitado está. Y bueno, en nuestro sector lo importante está claro que no es el título. La gente te tiene que demostrar lo que sabe hacer y eso no lo hace el título, eso lo haces tú, básicamente. Con esto, Climatic pretende además impulsar el proyecto de avance de estas regiones hacia formas más sostenibles de desarrollo, generando la difusión, el debate y el fomento de la participación social que deben impregnar una transformación de este tipo. Tensor sigue trabajando desde su estudio en Fuerteventura, desarrollando nuevos proyectos en el sector audiovisual. El Cabildo de Tenerife advierte sobre el uso de plantas foráneas. En Canarias 2.0 hoy les hablamos de otra variedad de plantas invasoras que se han introducido en muchas zonas de las islas y que suponen un riesgo para la flora autóctona, las cactáceas, a las que todos conocemos comúnmente como cactus. Acompañamos a Elizabeth Ojeda, técnico de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, y a José Alberto Delgado, técnico de Biodiversidad del Cabildo de Tenerife, a una zona ubicada en el sur de la isla, donde han proliferado este tipo de plantas que suponen una grave amenaza para la biodiversidad insular. El problema de todo este tipo de especies, de la familia de las cactáceas y otras, que son plantas grasas, suculentas, que acumulan agua, están súper adaptadas a este hábitat en la parte baja de las islas. Entonces, como se puede ver aquí, por negligencia, por una falta, digamos, un poco de sensibilidad, el que se te escape o plantes este tipo de especies lo que provoca al final es que se propaguen de esta manera, que vayan compitiendo con la vegetación canaria y que luego no sea súper costoso de controlar, sobre todo porque son especies con púas y que puede ser muy incómodo e incluso peligroso su control. Se ve que las púas que tienen son anchas y capaces de atravesar el músculo fácilmente. Sí, sí, sí. Y además, por lo que veo yo, esto se ha expandido en menos de cinco años a lo largo de todo este barranco, ¿no? O sea, que tienen una capacidad de regeneración y de expansión importante. Sí, sí, porque se nota esta zona de aquí es una zona que se ha, digamos, ocupado de forma natural, porque los ejemplares están plantados bastante en la parte más alta del barranquillo este, ¿no? La integración de las cactáceas en el ecosistema de la isla quita terreno a las especies autóctonas que crecen en ese territorio, altera los hábitos naturales y también puede afectar a la agricultura, la ganadería y la producción forestal. Su elevada resistencia en ambientes extremos y su alta tasa de reproducción facilitan la propagación de estas especies. ¿Hay muchas especies liberadas de este tipo? Pues, por desgracia, cada día vamos detectando en el campo un número considerable de especies nuevas. De hecho, esta es muy rara. En principio, esta va a ser la primera cita para tenerife de esta especie en concreto. Pero ahora podremos ver cómo se han ido liberalizando, poco a poco, soltando al medio, otras cactáceas que nos van a dar muchos problemas. Entonces, deberíamos colaborar en intentar evitar plantar al lado de nuestras casas, a bordes de carreteras, etcétera, este tipo de especies. Porque la gente ahora tiene una costumbre de estar plantando estas especies como temas ornamentales y realmente no pueden estar dentro de los jardines públicos ni privados porque son bastante peligrosas. Exactamente. Ahora veremos alguna otra especie que es muy peligrosa y que su control en la península y en otras zonas del mundo, en Australia, etcétera, ha costado muchísimo dinero y no se han podido erradicar, que es el problema. Y los animales, incluso cuando se tropiezan con ellos, pueden tener accidentes. Efectivamente. Muchos animales de compañía, hay un montón de citas, incluso en las islas, en Lanzarote, etcétera, perros de caza u otros perros de compañía, heridos y además son heridas dolorosas, que además pueden producir reacciones alérgicas también. Las cactáceas proceden de América. ¿Cómo han podido llegar entonces a Canarias? Los cactus se han utilizado desde hace años como plantas ornamentales para su uso en jardines. El problema es que debido a la negligencia o dejadez, han pasado de estar presentes en jardines y macetas a crecer de forma silvestre en algunas zonas de las islas. Las cactáceas proceden del nuevo continente. Entonces la gran mayoría vienen de países Perú, Bolivia, Nuevo México, Argentina, Chile y también la parte baja de Norteamérica, es decir, México, Nuevo México, Arizona, Texas. Y bueno, hay miles y miles de géneros. Y claro, esta nueva moda de la jardinería sérica, de los cactus, pues la verdad hay que planteársela por las consecuencias ambientales que puede tener y para la salud humana, porque esta especie es muy peligrosa. Ha habido muchos animales de la fauna silvestre heridos o muertos, animales de compañía, perros de casa y muchas personas heridas, con heridas considerables, porque produce también reacciones alérgicas, ¿no? Con lo cual no solamente es muy peligrosa para el medio ambiente en Canarias y en general en el mundo, sino para la salud humana y para la salud de los animales, ¿no? Ahora que estamos a contraluz con el sol, se puede ver perfectamente cómo se ha extendido, ¿no? Esta especie que es peligrosísima, que está en el catálogo y que se llama cilindropuntia rocea. Bueno, ustedes no sé si lo han visto, pero nos hemos picado teniendo muchísimo cuidado al andar, porque cada fragmento parte, se queda clavado y finalmente pues lo estamos dispersando sin querer. La Unidad de Biodiversidad del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife se encarga de las labores de control y erradicación de estas especies invasoras. Ya preparan una actuación en esta zona de la isla. La forma de abordar la limpieza de este entorno debe ser minuciosa. Las cactáceas tienen una gran facilidad para enraizar y propagarse, también mediante las semillas de sus frutos. Entonces, el tema es que puede que muchos fragmentos de la especie estén, digamos, camuflados bajo la masa de herbáceas, esa de ahí, ese es el cerrillo, que es una especie nativa de Canarias. Bueno, de hecho, fíjense que esto se ha regenerado, esto es vegetación toda nativa con la que están compitiendo, balos y tal, se camuflen ahí y por mucho que hagamos unas actuaciones de control, no podamos eliminar todos los ejemplares y volverían a volcar. Entonces, probablemente haya que hacer una limpieza profunda ir como trozo a trozo. En general, se suele ir desde las partes más alejadas, menos densas en la especie, hacia el foco. Hay veces que se utiliza la quema para el control de algunas especies, pero en muchas especies invasoras, sobre todo estas, las cactáceas, que son muy crasas y acumulan mucha agua, pues no resulta nada efectivo. Aparte que las quemas controladas siempre hay que tener mucho cuidado, no sea que se puedan extender, porque rebrotan rápidamente y de manera incluso con más potencia. Cada fragmentito pequeño de esta tunera india, de esta opuntia dileni que está en el catálogo, es una especie del catálogo de invasoras, pues cada fragmentito puede enraizar luego y producir una nueva planta. Otro ejemplo de cactáceas que quedaron instaladas en nuestro territorio son las pencas y tuneras. Fueron introducidas en nuestro archipiélago por sus frutos comestibles. Ha habido dos tuneras que se han aprovechado en nuestra cultura cuando había mucha hambruna, conocidas como las pencas. Esas especies, mientras estén contenidas en un suelo agrícola, controlado por el hombre, no causan peligros o daños al medio ambiente. El problema es cuando esas especies escapan de los terrenos de cultivo y avanzan por los espacios naturales y acaban compitiendo con la flora autóctona y ocasionando graves desequilibrios en la naturaleza. Como conclusión, podríamos decir que este tipo de plantas son extremadamente peligrosas para el medio natural. Efectivamente, porque en Canarias, nuestro clima es muy afín a los lugares de origen de estas cartáceas que vienen del nuevo mundo. Aquí proliferan de una manera brutal, como se puede ver aquí, con el consiguiente daño ecológico. Además, es necesario que todo el mundo sepa que parte de estas especies, de las que hemos visto hoy, están absolutamente prohibidas. Su tenencia, su uso, su comercialización. Y, desde luego, es más que negligente plantear hoy en día este tipo de cultivos sin ningún tipo de confinamiento y dejándolos en el medio que proliferen. La prevención y la alerta temprana constituyen la mejor manera de evitar la proliferación de nuevas invasiones, evitando el daño ambiental y el coste económico que suponen las campañas de erradicación. Los ciudadanos debemos ser conscientes del peligro que entraña el uso de plantas invasoras para la jardinería. Lo recomendable sería la utilización de plantas autóctonas de la misma zona donde se ubica el terreno. Brasil conquista el torneo mundial de robótica. El recinto ferial de Tenerife ha sido la sede del torneo europeo de la FIRST LEGO League 2016. La isla ha acogido a los 1.500 participantes de este evento mundial en el que grupos de estudiantes de entre 10 y 16 años compiten con sus propios proyectos de ciencia y tecnología que realizan con piezas de LEGO. La FIRST LEGO League es una iniciativa por la que apuesta desde hace años el cabildo tinerfeño, impulsándola a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife con el objetivo de despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes. Después de cuatro años de la organización del torneo autonómico de FIRST LEGO, el año pasado también, en 2015, tuvimos la oportunidad de organizar el nacional y este año estamos afrontando el reto de organizar el campeonato de FIRST LEGO, el Open European Championship, que si bien tiene el nombre de europeo no tiene nada que ver, aquí hay representación de 40 países de los cinco continentes y en un total de más de 100 equipos que hacen en torno a 900 participantes. Es un proyecto ya muy grande que va cogiendo una dimensión importante pero que es una apuesta clara y decidida por parte del cabildo de traer este tipo de proyectos a la isla y sobre todo de apostar dentro del área Tenerife 2030 por lo que es la formación y la capacitación de las personas. Y este proyecto encaja perfectamente con lo que tiene que ver con eso, con la capacitación de las personas a la hora de facilitarles nuevas metodologías de aprendizaje y sobre todo también oportunidades, oportunidades que van a la hora de plantearles un reto que ellos resuelven sobre una temática concreta, resuelven de manera autónoma, con trabajo en equipo, desarrollando vocaciones científicas, aplicándolas a los conocimientos que adquieren dentro de su proceso de formación y al final lo que conseguimos con un proyecto como este también es dar a conocer a la isla de Tenerife y aprovechar el potencial que a nivel de infraestructuras tenemos para ser capaces de alojar y de poder permitir la realización de grandes proyectos como es la First Lego League Open European Championship. First Lego League propone a los jóvenes que solucionen un problema mediante la ciencia y la tecnología. Este año se les ha propuesto la temática del reciclaje. Deben resolver el desafío Trash Trek. Han venido a enseñar y a demostrar todo el trabajo que han hecho en sus países durante toda la temporada. Este año les hemos pedido que nos resuelvan el reto del reciclaje y de la separación de las basuras, etc. y les pedimos que hagan unos robots que nos ayuden a tener un planeta más limpio. Ha sido un éxito, ha sido el europeo con más equipos en la historia. La gente está muy satisfecha del nivel organizativo, de cómo han sido acogidos en la isla y también nos ha servido para ver el altísimo nivel representado en este torneo, que es exactamente el mismo en nivel de puntuación que la final mundial. Hemos sacado los mismos puntos. Los equipos deben construir y programar un robot con piezas de Lego. También deben presentar un proyecto científico que consiste en identificar e investigar un problema real para proponer soluciones innovadoras. Y todo ello respetando los valores FIRST LEGO League, que defienden el espíritu de grupo y el entusiasmo y respeto por sí mismos y por los demás. Nuestro proyecto consiste en marcar los productos de cualquier tipo con figuras geométricas. De esta forma, reciclar sería mucho más fácil, ya que la gente ciega o la gente daltónica no puede ver bien los contenedores. Entonces, lo hemos aplicado y después de ello lo hemos transformado en nuestra maqueta, que en vez de tener que hacerlo el humano, lo hace por sí misma. Entonces, se le tiran los productos. Aquí hay una cámara que detecta el producto, detecta su color. Bueno, a ver, lo detectaría. Entonces, lo mandaría a su contenedor correspondiente, que sería este. La FIRST LEGO League también cuenta con una categoría junior en la que participan niños de entre 6 y 9 años. Que el camión va por aquí y echa las piezas por atrás. Y después, yo, con la pala y Agustina, con el pico, si vemos que viene vidrio, lo tenemos que parar. Y esta barandilla es para que el camión no se pase. Han sido cuatro días de intenso trabajo en los que han participado equipos procedentes de países como el Líbano, Australia, Japón o México. Venir a Tenerife a competir me pareció una oportunidad impresionante, me pareció increíble. Mi equipo se ha preparado por como dos meses o tres meses para dar lo mejor que tenemos, para poder dar una buena competencia. Estamos muy felices de poder estar aquí. Nosotros estamos muy emocionados de estar acá porque encontramos que es una competencia muy divertida, además entrega muchos valores y empena el trabajo en equipo. Entonces, es la primera vez que llegamos a un mundial de este tipo y estamos muy, muy emocionados y también nerviosos. Sí, durante muchos meses estamos trabajando desde alrededor de agosto, más o menos, para el regional, luego el nacional y luego hasta acá estuvimos trabajando todas nuestras vacaciones de verano. Venimos de Álava, de Euskadi y bueno, en este Open European Championship nos lo estamos pasando muy bien ya que estamos conociendo a gente de diferentes países y eso pues está haciendo que la experiencia sea muy agradable. En Tenerife estamos disfrutando bastante ya que hace muy buen tiempo y bueno, en nuestra zona no suele hacer buen tiempo entonces aquí estamos disfrutando bastante. Los jóvenes de cada equipo viajan acompañados por un profesor o tutor que los guía en la elaboración de su proyecto. Quedamos subcampeones a nivel nacional en México y para nosotros es una experiencia muy gratificante, muy bonita estar aquí en España, en Tenerife en esta isla tan bonita, la verdad y para que los niños aprendan tengan muchos amigos de otros países y al mismo tiempo la experiencia para ellos va a ser muy grande porque están chiquitos en el sonido entre 12 y 13 años y el hecho de aprender de otros y ayudar a los demás es lo que venimos de hacer aquí y a ganar, a ser campeones aquí en el Mundial de Robótica. Fue siempre muy divertido y aquí va a ser un buen lugar para concluir la temporada de una manera muy divertida con varios países con mucho intercambio cultural. Este evento permite a los jóvenes participantes potenciar habilidades y competencias del siglo XXI como el trabajo en equipo la creatividad la resolución de problemas la comunicación y la innovación. Y ellos en tres días van a conocer chicos y chicas que están resolviendo su mismo problema pero de 40 países distintos y esto ya solo por esto ya es una experiencia que no van a olvidar en su vida van a hacer contactos en todos estos países y van a entender también la importancia de hablar bien inglés. Los equipos han demostrado una gran calidad en sus proyectos y han situado a Tenerife por unos días como epicentro de la innovación y la tecnología para los más jóvenes. Es muy importante traer este tipo de eventos a Tenerife organizarlos a Tenerife porque de alguna forma pues le damos visibilidad a la isla no solo como un lugar de sol y playa que es por lo que se nos conoce mundialmente sino para demostrar que aquí existe talento aquí existe tecnología aquí pues tenemos jóvenes con talento capaces de pues aprender robótica y llegar a fases internacionales de este torneo. El equipo Team Polygon de la India fue el tercer clasificado de este torneo. El Galaxy Robots un equipo femenino de Jordania obtuvo el segundo lugar y el primer premio fue para The first Lego League Open European Champion 2016 es el tercer clasificado de este torneo y el tercer clasificado de este torneo ¡Gracias! 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 ¿Tienes alguna duda sobre tecnología? Los científicos dicen que hay un gen que nos impulsa a viajar AP The Travel Brand Escucha tu gente Pues esta es nuestra especialidad el dar servicios de internet donde nadie te lo puede dar pues en una casa rural donde fuera simplemente tienes que contactar con nosotros te instalamos un pequeño receptor y te ponemos dentro de casa un router wifi puedes incluso tener hasta teléfono sin necesidad de que haya ni pares libres ni nada Bueno pues ahora está esto muy de moda se está hablando muchísimo lo del tema de la conectividad cada vez necesitamos estar más conectados pues alguien pues esta gente pensadora científicos y demás han dicho oye pues si en todas las casas hay luz hay bombillas tenemos que iluminar ¿por qué no utilizamos la luz de casa para conectarnos a internet? Pues en esto consiste en utilizar unas bombillas que además de darte iluminación te van a permitir conectarte a internet de forma muy sencilla Justamente en las redes sociales en estos momentos hay una eclosión tremenda su uso como escaparates verdaderos escaparates incluso vinculados al tema del e-commerce el comercio electrónico y muchas de ellas están incorporando ya un botón el botón de comprar incluso por ejemplo Twitter ahí ha implementado todo lo que tiene que ver con los tweets promocionados y ahí incluso se establece un pequeño botón donde tú puedes comprar automáticamente y así con el resto de las redes sociales tanto Facebook Pinterest Twitter es decir que realmente hay una eclosión del uso de las redes sociales como un elemento de venta es más las propias redes sociales lo potencian porque forma parte de su propio modelo de negocio de hecho es una de las líneas uno de los canales que mejor está funcionando desde el punto de vista de lo que se llama el social selling es decir la venta a través de las redes sociales de los medios de comunicación social y que puede ser muy interesante para las empresas lo único que tendremos que ponernos en contacto con las plataformas donde deseemos incorporar nuestros productos nuestros servicios que sean de alguna manera vendidas o promocionadas porque esas campañas se planifican se cotejan y además se de alguna manera tarifican conforme a lo que queramos es muy importante saber esto porque muchas veces vendemos productos o servicios en internet y de repente pues como estamos vulnerando algunas normas vinculadas con la publicidad y la venta de servicios y productos a través de redes sociales y no tenemos este contrato con las mismas pueden ser bloqueadas esas campañas publicitarias si tenemos una situación donde la suplantación es una suplantación grave desde el punto de vista delictivo desde el punto de vista de que se cumpla lo que es el tipo de suplantación del estado civil de una persona donde ya no se trata de una mera parodia sino que ya están usando pues mi nombre y apellido mi fotografía y bueno y de alguna manera actuando como si fuera yo podemos acudir por ejemplo a la vía penal a la vía jurisdiccional y denunciar un supuesto de suplantación de usurpación del estado civil de una persona que es un delito tipificado en el código penal no obstante normalmente las redes sociales en los casos de fake de perfiles falsos etc. suelen tener cierta mano libre cierta mano ancha cuando se trata de ese tipo de parodias donde se puede determinar claramente que no es la persona la que está pues detrás la persona real pero lo cierto es que muchas veces en la realidad pues es muy difícil plantear bueno qué daño está haciendo y cómo se puede actuar si estamos ante un tipo delictivo o estamos ante un perfil fake que se puede de alguna manera autorizar etc. en cualquier caso no deja de ser una situación grave donde la persona se pueda afectada por diferentes motivos profesionales etc. y obviamente hay que tomar medidas si nos está afectando y en los casos más graves ir por la vía de la denuncia penal a través del tipo correspondiente CAE Electrónica tu tienda de mundo 3D y robótica tipo Arduino ha patrocinado este programa toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales de la denuncia penal y las redes sociales y las redes sociales